Lamentablemente nuestra comunidad latina tiene el mayor porcentaje de contagios del COVID-19 y el problema está en que muchos de nosotros podemos ser personas asintomáticas lo que significa que no padecemos ningún síntoma y muchos o la gran mayoría no tienen cómo hacerse la prueba es por eso que la Ideal Market estará abriendo un centro para hacerse la prueba este estado 22 de agosto aquí en el 678 Derry Parkway en Gretna recuerda, totalmente en español Gracias por ver el video